hola bienvenidos a un video de el yo soy hoy estamos otra vez en su programa y vamos a continuar justo donde lo dejamos creo que hay unas cosas que se me olvidan en el video de la vez pasada de literalmente lo que es un material básico así que sin nada más que decir esperando que este video les vaya a gustar comencemos y 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?